Aquí está el pejerés Buenas noches El John Boy Buenas cabros El Matizaras Y el... ¿Dónde está el Matizaras? Desea escuchar el agua No, lo silencié, lo silencié Ah, ya Pero es que se escuchan tus cagas de video terrible de poder, ¿te pondré? Más encima que tal como... No te consideras, no Ya, y el paloma de 15 Hola ¿Salió ahora? ¡Apreseee! ¿Quieres hacer? ¿Quieres ser el asesino? Ya Póngale Michael Jackson Está el Lightwalking Se va acercando, ¿vale? ¿Usted sabe? Bueno, cuando hicimos video ¿Y me quemé? Ah, es de rojo Sí Tiene que... Tiene que, güey, pero feo La cosa es que se me hizo como... Un apolleto se me hizo en el dedo Y se me cayó como la p*** Es muy grueso, todos Muy buenas a todos Ya, vamos Ya, vamos Da, entonces... Ah... Corre, 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 corre Se robo Está atrás mío I en genio ¡Aaaaaah! ¡Jumbo en joy! No ¡Aaaah! ¡Ahí está! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡No me dijo! Mmmmm No me disto lo papas Ya ya ¡Aaaaah! ¡Qué empiadismo! Hay alguien contigo es raro No sé, está todo oscuro Es malo para la ola Conche tu madre me está yendo el perro culiao Te confirmo, es que maldito No Ah, no Oh, cabos, vale Si me entierro acá abajo yo te salvo Que me la entierre abajo? Ja, ja, ja Hermano, venga, cabía No, 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 no Anda para abajo, venga para abajo No Vale cagado Vaya sala, conche No, yo me voy ya No, me estoy recuperando No Ya más está en polvo Uy, este me se fue Este me se fue Este me se fue Vale recopérate, oh morimos Eh, no sé por qué Me está palpitando el corazón Conche su madre a mí también úy, mira � Gólogo Ay, sale una vuestra Ay, si salió una vuestra Ay, ah, no, no, no ¿Pero quiere gritar así? ¡Achaquí a este huevo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no me recuerdo! ¡No, no me recuerdo! ¡No me recuerdo! ¡No me recuerdo! ¡No me recuerdo! ¡Nadie me quiere curar! ¡No me crees nada, hueón! ¡Aaah! Ya, ahora necesito ayuda yo, hueón Tengo el coleado atrás Me voy a curar, Mati, 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 Mati ¡Cabro! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! 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 ¡No hay nada! ¡Esto sí! ¡La conchima idea de carrer nuestro! Hola, no... Mati, ven para acá Espérate... Mati ¡Durisimo! ¡Tocas! ¡Tocooo! ¡Pero se lo encontró el bote! ¡CoCo! ¿Se está persiguiendo alguien? ¡Corre, corre! ¡El agua! ¡Es que mira para atrás, enemigos! ¡La mira! ¡Ay, puz! ¡Igual han de buscar otro weon donde estás acá! ¡Cállate! ¡Salí con un bombón! ¡No se van a hacer el perrito guardián! ¡Se acabó! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene! Puta que no jodaste weon Putağ Ahora Pero re que cuidado weon Me está weagueando Javier, culiado weon Chúpala Chúpala meando Chúpala meando Javier, culiado Ojalá le perdai Bastardo Algo ha pegado Te rompillado Oh! Oh! de mierda man Lo conozcados Ya veo que con la mala de Dios Eeeemmmmm Eeeh, saca Omae wa mou shindeiru NANI OO 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 Oeemmm Porro, ven a gelear Ya geleame Ven para aca Lo oscurito Lo oscurito Ya ven Yo te cubro la espalda bueno yo te curo nada que hacer u%%%%%%%%%%$%&&%% No estoy jugando 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 El negro El negro la chupa Y bien Hasta de acá Tiene esto Cúrame, 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 cúrame Cúrame, 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 cúrame Déjame Déjame, pero espérate Aléjate un poco Me vaya a curar o no? Gracias Eh, dale, cúbreme Rorro creo que viene Oye, eh Rorro viene, Rorro viene, Rorro viene Creo que la vi Me está apuntando Fati, ven para acá Fati, 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 Fati Uhhh Se salvó Rorro, cuidado Rorro Cúrame, 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 cúrame Para la salida No, que pasa Oh, que marijón Ahí otra salida Ahí otra salida Me retó mi papá Chao, chao, chao Listo, nos vimos Cúrame Creo que me di como una vuelta Cabro, lo abrí Cúrame, güey No, cabro, vamos todos juntos Ehhh No, pero sale, burro Sonidos Fati, piola, hue R seek Jorah, rebujeado Calma, dale, palma Alguien que me explique Que esta pasando Cabro, venga, váyanse Abre, 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 abre! RORRO, RORRO! Abre, abre con la otra! Abre con la otra! Vamos a ver, vamos a ganarlo! Martín atrás tuyo, atrás tuyo! Llegate callado RORRO! A tu izquierda, a tu izquierda! Ahi esta la weá! A la weá loca! Gracias por ver el video.